Este viejo se ha quedado más de lo esperado. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el Top 10 de los momentos más espeluznantes de Herbert. Eso significa que estamos viendo las cosas más inquietantes de Herbert durante la vida de Family Guy. 10. ¿Dónde esconde su dinero? Todos intentamos mantener nuestras posesiones más preciadas cerca, pero Herbert parece llevarlo a otro nivel. En uno de los cortes característicos de Family Guy, Peter enseña un grupo de niños sobre los carteristas cuando ve a Herbert acercarse. Él ordena a los niños que vayan tras Herbert, y él no se defiende, sino que hace que ellos encuentren el lugar escondido de un fajo de billetes. Y no es su billetera. Honestamente, este tipo intentará cualquier cosa. Número 9. Cuidando a los Griffins. Para cualquier espectador normal, esto parecería un vecino haciendo un favor. Pero los espectadores de Family Guy desde hace mucho tiempo ya vieron venir esto. En el episodio de la sexta temporada Play It Again, Brian, Herbert cuida a los niños Griffin mientras Peter, Lois y Brian se van de vacaciones. Herbert los amenaza. Bueno, más a Chris. Con una bofetada, si hablan de nuevo. So I want to lay down a few ground rules. No cussing, clean your plates, and only a half hour of radio, and then it's off to bed. Well, that sucks. And don't you mouth off to me, or I'm gonna slap you right in your penis. Incluso intenta convencer a Chris para que le dé un baño, pero solo acaba con Meg. Oh, Meg, qué forma de sacrificarte por el resto. Número 8. El contestador automático. Este fue el momento más famoso o infame de Herbert. En el episodio To Love and Die in Dixie, los Griffin entran a un programa de protección de testigos y deben vivir en Texas hasta que las cosas se aclaren. Sin embargo, a su regreso, encuentran que su contestador automático ha recibido más de 100 mensajes de voz, todos de Herbert. Uh, yeah, I was just wondering, uh, mmm, well, where the newspaper boy was? Haven't seen a newspaper in a couple days. Wondering if you ever gonna come back. Con cada mensaje, su tono empeora cada vez, pasando de su normal siniestro a agresivo y amenazante. Sorry to leave you so many messages. ¿Cómo no han presentado órdenes de restricción o dejado coajo todavía? Número 7. La venta de garaje. ¿Cómo podría Herbert ponerse siniestro en algo así como en la venta de garaje? How much for the gloves? Peter, those are yours. Ten bucks. Two. Seven. Four. Five fifty. Ten. Sold. Secker. I would have gone to fifteen easy. I am so stupid. Bueno, Herbert siempre encuentra la forma. En el famoso episodio de la quinta temporada, Road to Rupert, los Griffin realizan una venta de garaje donde Chris vende su ropa vieja. Naturalmente aparece Herbert preguntando específicamente sobre la ropa que usó Chris durante el verano. En respuesta, Chris le muestra un par de pantalones cortos usados. Hey there, Chris. Hi, Mr. Herbert. Selling your old handmaidowns? Yep. You got anything you used to wear in the summertime? Just these old shorts. Sweet Jesus. Ya es demasiado que este tipo golpea a Chris regularmente, pero comprar ropa vieja y sudorosa es un nivel completamente nuevo y asqueroso. Número 6. Entrega de periódicos de Stewie. El episodio ve a Chris en un nuevo trabajo en una tienda, lo que le permite a Stewie hacerse cargo de su ruta de entrega de periódicos. ¿Dónde te ganaste ese tipo de dinero? Yo he tomado el papel de Chris. Como ya te imaginarás, Herbert saluda a su nuevo periódiquero desde su patio, solo para encontrarse con Stewie. Pero la respuesta del anciano muestra que desafortunadamente los insultos no lo intimidan. De hecho, posiblemente lo contrario. Si tuviéramos algunas palabras para Stewie, serían estas. Deja de hacerlo mientras puedas y no mires atrás. Lamentablemente, este no será el último encuentro, como veremos más adelante en esta lista. Número 5. Coqueteando con Kyle. Cuando vimos a Stewie convertirse en un adicto al bronceado en The Tan Aquatic with Steve Zizou, También obtuvimos una trama B incómoda. Chris se encuentra en desacuerdo con Kyle, un nuevo periódiquero que le ha quitado a su cliente Herbert, y continúa intimidándolo. A lo largo del episodio, Herbert saluda a Kyle en un tono excesivamente interesado y hace comentarios incómodos sobre su ropa. Realmente no sabemos por qué Herbert se excita con pantalones cortos, holgados, o comentarios venenosos de Kyle, pero preferimos no saberlo. Listen, I think you're a real nice guy, but I just decided to go with another paper. Hello there, Kyle. You look nice today. I see you wearing your big shorts with the baggy leg holes that flutter so carelessly in the breeze. ¿Por qué nadie lo reportó a la policía? Número 4. Olfatear el sombrero de Chris. Al inicio del episodio German Guy, Peter y Chris deciden encontrarle un pasatiempo a Chris cuando se encuentran con Herbert. Hey Christopher, what are you up to? Hi Mr. Herbert. My dad's helping me find a hobby. Well, you sure got a pretty morning for it. La conversación no es tan lúgubre, pero justo cuando pensamos que todo estaba bien, Herbert hace algo cuando Chris se aleja. Le pide a Dios que le deje oler el sombrero de Chris. Please, God. Let me just sniff his hat. Let me just sniff his hat. That's all I want. Y una brisa fuerte hace volar el sombrero y llevarlo directamente a sus manos. Now I want more. Por desgracia, esto solo lo anima. Espera, ¿cómo Chris no sintió que su sombrero voló de su cabeza? 3. Ver pelear a Peter y Chris No sorprende que cuando Herbert contrata a Chris y Peter para cortar el césped, tenga otras cosas en mente. Sin embargo, todo se arruina cuando Chris termina haciendo todo el trabajo, mientras Peter juega con Herbert adentro. Pronto Chris irrumpe para enfrentarse a su padre. Y los dos empiezan a pelear frente a Herbert. Por supuesto, el viejo no hace nada para detener la pelea, y no ayuda a que Chris y Peter se griten insinuaciones el uno al otro. Jesse, ¿esto realmente pasa? Todo acaba con Herbert explotando de satisfacción. Y no, no hay otra manera de describir eso. 2. Dejar que Chris viva con él Durante los más de 20 años de Family Guy, hemos visto un puñado de las fantasías de Herbert donde Chris vive con él, sin camisa ni pantalones cortos sudorosos. Bueno, él consiguió su deseo en Criss Cross. Luego de que Meg lo chantajea por robar el bolso de Lois, Chris escapa para irse a vivir con Herbert. Durante su estancia, Herb hace todo lo posible para acercarse a Chris. Sus sueños se hacen añicos cuando ve cuán desordenado y terco es Chris. Y finalmente lo echa. Afortunadamente para Chris. Ya casi llegamos al final. Solo queremos recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Bien, ahora veamos el puesto número uno, pero no sin antes presentar estas menciones deshonrosas. Y-M-C-A, es divertido a la Y-M-C-A. Oh, hey Chris. This is Tyler. Don't make this weird now. Oh, what a gentleman. Boys, boys, we can settle this like reasonable and sexy teenagers. Whoever can swallow the most Tylenol PM wins. Go away, Mr. Herbert. It's not me. I'm in your closet. Hi, Mr. Herbert. Oh, my God. Children, run. It's that pervert. Everybody into my safety basement. Oh, oh, that was a bad snap. I'm hurt, kids. Don't eat those popsicles till I get down there. Número uno, escondiéndose debajo de un bus escolar. Este episodio nos dio un corto bastante interesante llamado Point of Stew, donde los espectadores pudieron ver el mundo a través de los ojos de Stewie. Hey, kid, come here. I want to see if I can still smell your mom's boobs on your mouth. Sin embargo, hay algunas cosas que deberíamos no haber visto. Cuando una broma sobre Brian sale mal, Stewie se encuentra en un paseo debajo del auto de su perro. Oh, God, Brian, Brian. Guess I'm going for a ride. En el camino, se detiene al lado de un autobús escolar lleno de niños y descubre a Herbert debajo. Hey there, little fella. We sure got a lovely day for it, don't we? Stay away from my brother's butt. Herbert siempre mostró lo débil que es. Oh, pero es lo suficientemente fuerte como para aferrarse a un autobús. Y eso es simplemente aterrador. ¿Estás de acuerdo con la lista? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de hacer clic en la campana para recibir notificaciones. ¡Gracias!